Quiero decir que para permacultura un elemento central es la biodiversidad, o sea, hacer todo lo posible por que crezca, se desarrolle, se amplíe la biodiversidad, ya sea en los patios, en las fincas, en los lugares que sean. Y un elemento muy importante de esa biodiversidad es que no solamente existan ecosistemas terrestres, sino que también debemos de favorecer la creación y el desarrollo de ecosistemas acuáticos, porque en los ecosistemas acuáticos se desarrollan una serie de organismos que son muy importantes, ¿verdad? Por ejemplo, cazadores de, digamos, de insectos que se comen las plantas, en los sistemas acuáticos se desarrollan las ranas, los sapos, las libélulas, ¿verdad? Hay una serie de organismos que en su ciclo de vida tienen el agua y nosotros, si tenemos esa agua, pues tenemos esos organismos como parte de nuestros ecosistemas. Pero además también es, el ecosistema acuático es de lo más productivo que hay, o sea, la producción de algas o de plantas acuáticas es muy fuerte, muy rápido en estos ecosistemas y colaboran con la producción de materia orgánica, que vía compost, ¿verdad? Para el mejoramiento del suelo. Y también son un elemento, me parece a mí también, de belleza, ¿verdad? Aportan belleza en los ecosistemas y además comida, ¿verdad? Y eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Vamos a platicar más de cómo hacer para que esos sistemas acuáticos nos produzcan alimento. Y para eso hemos invitado a la compañera Roxana González, que tiene un proyecto ya desde hace bastantes años, ¿verdad? Y ella ha desarrollado mucho este tema de acuaponía, para que nos cuente su experiencia, nos diga las ideas fundamentales de cómo funciona la acuaponía, cómo lo ha hecho ella, qué sugiere para que eso se haga, digamos, o lo podamos reproducir. Luego de que ella converse, unos 20 minutos con ustedes, yo les contaría también un poquito la experiencia, pequeña experiencia que yo tengo en el tema. Y finalmente abriríamos para que el que tenga experiencia en el tema también nos la comparta, para aclarar dudas y para generar conversación en general. ¿Ok? Esa sería como la dinámica que seguiríamos. Entonces le damos la palabra a Roxana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Red Permanezca por la invitación y porque, bueno, para nosotros el proyecto acuapónico ha sido como un hijo que nació en el 2013 aproximadamente. Y que Red Permanezca lo ha visto evolucionar de alguna manera. Inclusive, en algún momento Santiago vino con Era Verde e hizo un video, un corto que se presentó en Era Verde sobre el proyecto acuapónico hace ya como unos cuatro años, más o menos. Pero sí, así que voy a entrar en esto y voy a ampliar aquí, a ver si puedo. Estoy tratando de poner toda la pantalla y toqué F5 y no pasó nada. Pero sí lo veo. ¡Qué belleza! Ahí abajito, donde está el de presentación, abajo a la derecha. Ahí, un poquito a la izquierda. Ok, voy. ¿Más a la izquierda, más a la izquierda? ¿Lo puedo abrir? No, no, no. El ícono que está a la par de eso, el más y menos. El ícono este. Siga, siga, siga a la izquierda. Roxana, siga para la izquierda. Ah, ok. No, para el otro lado. A la otra izquierda. Ese, ese, tócalo, ese. Ese, ese, tócalo. Clic en ese. Ese, ese, tócalo. Tal vez, porque ese, ella se está recibiendo las cosas en otro tiempo. Entonces, el ícono que está a la izquierda del signo de menos. Ese. Los problemas de la comunicación virtual. La otra izquierda. Lo curioso es que toqué F5. Y esta computadora no es mía. Entonces, sabe que son como los microondas. Todo funciona diferente. Bueno, este, esto ya para entrar, este, en detalle. Aquí abajo está el blog que yo he estado alimentando durante 2013 hasta ahora sobre acuafonía. Y bueno, otros temas. Entonces, aquí, la primera diapositiva, lo que presenta es lo que es un sistema acuafónico. Vemos que en el número uno, primero tenemos que tener peces. En el número dos, es una bomba o algún sistema que nos saque esa agua del número uno y nos lleve donde están las plantas. Y ustedes ven ahí en el número cuatro que hay plantas, pero también en el número tres hay un sustrato. No necesariamente tiene que haber un sustrato porque acuafonía significa producción de peces sumado a un sistema hidropónico. Esa es como la sinergia que se da entre esas dos palabras, pero más adelante vamos a ver que no necesariamente existe solamente la acuafonía, solamente peces. Pueden ser camarones, pueden ser patos. En el caso mío, bueno, más bien familiar, escogimos que tuviese sustrato. Más adelante lo van a ver, pero también pueden estar flotando, ¿verdad? Y luego ven que esa agua pasa al número cinco, que es un lugar que es otro reservorio y que ahí puede haber lo que llaman un biosíntro. Como ven aquí, en la base de la figura hay una serie de flechas que inician con los peces de agua dulce que producen amoníaco. En su orina van a liberar amoníaco, pero esa sustancia es tóxica para las plantas y no puede ser absorbida por ellas. Entonces, este es precisamente el ciclo del nitrógeno. Vean que aquí estamos también metiéndonos en ciclos. El ciclo del nitrógeno está, en él participan dos tipos de bacterias que son las nitrosomonas y las nitrobácter. Ahí dice, las nitrosomonas tienen que consumir el amoníaco y lo forman en nitritos. Y luego, nitrobácter lo va a descomponer a nitratos, que es la manera asimilable que tienen las plantas de absorber el nitrógeno. Bueno, también lo pueden absorber por medio de nódulos de risolio, que también cuando han sebrado frijoles, han encontrado nódulos en el sistema aguapónico, se dan perfectamente. Esta es como la idea básica, vean que también tenemos ahí el sol, tenemos que tener una fuente de luz y en algunas partes del mundo, por ejemplo, en zonas templadas, desarrollan estos sistemas en la parte donde no hay sol, pero entonces utilizan ya luz artificial, pero que pueda desarrollarse todo lo que es la actividad fotosintética de las plantas, que eso también se usa ya en acuarios, que eso es muy útil. Pero esto es como la idea de lo que tiene que tener un sistema aguapónico. Ahora, esto no está completamente escrito en piedra, que eso no se va a cambiar. Ahora, hay temas aguapónicos súper variados, lo vamos a ver, y también pues con las experiencias que tal vez ustedes tengan y hayan visto, pero eso es precisamente, entonces aquí la idea es que no va a haber un sustrato llamado suelo, sino que puede ser piedrilla o agua. Entonces yo te puedo decir que esta es parte de los dineros de la acuafonía. Tenemos las famosas chinampas que se desarrollaron en Xochimilco y Tlahuac, que es en México, y estas consistían precisamente en tomar áreas de lagos, ahí iban estableciendo una gran cantidad de material, y también ponían esos bordes como bambú para sostener el material. Asimismo, esos árboles que están ahí son árboles de sauce, no eran cualquier árbol que se sembraba ahí, sino que eran tolerantes a la cantidad, bueno, tolerantes al agua, ¿verdad? Y estas también servían, entonces, como sostén y estabilidad de estas famosas chinantas. Vean todo lo que se producía, maíz allá al fondo, elotes, ayotes, chiles. Y en estos momentos, bueno, desde el 2018, se le consideró, como dice ahí, sistema de patrimonio agrícola de importancia global. Esto fue por la FAO, y las siglas son CIPAM, es bien interesante porque hay muchos CIPAM en diferentes partes del mundo, en Perú, por ejemplo, cerca de toda esa construcción que hicieron los incas, que tenía como diferentes niveles, y que de ahí, en esos tipos de siembra que eran sergazas, podían sembrar también plantas que toleraran diferentes altitudes, era bien interesante. Eso fue desde mil años antes de Cristo, que ya se inició todo este proceso, pero también los chinos ya también tenían lo que serían como el sistema precursor para lo que ahora son acuaponías. Para nosotros sería patoponía, yo le diría patoponía, pero ahí encontré la palabra cuacuaponía, que era más bien como en inglés, cuacuac, entonces cuacuaponía. Los chinos encontraron que metiendo patos ayudaban, por ejemplo, a la, ¿cómo se llama? A que estos todos, sus desechos, sus heces, quedaran dentro del agua y estuvieran alimentando el sistema. Olvidé decir algo muy importante, en la chinapa lo que tenían los aztecas eran peces y también camarones, y de ahí tomaban el agua para estar aplicando a todos esos cultivos. Aquí, ¿verdad? Vemos en los arrozales, como son arrozales de inundación, entonces los patos andan por ahí, también ayudan a eliminar, bueno, plantas no deseables dentro del arrozal. Y también aportaban todo este nutrimento a las plantas. Ahora, ¿por qué nosotros iniciamos con el sistema acuapónico? Una de ellas es precisamente por esto, porque, por ejemplo, en la acuacultura se liberan muchos nutrientes. En la acuacultura tenemos la cría de peces y esos excedentes van a fuentes de agua. Y como tienen tantos nutrimentos, imaginémonos, ¿verdad? Que pueden haber mil, dos mil pesos en esos lagos artificiales que hacen, liberan esas aguas, y esas aguas van a dar a los ríos y te va el proceso de eutrofización, que es lo que al final va a ser la muerte de todo ser viviente que esté en esa fuente de agua. ¿Cómo funciona? Bueno, normalmente aquí da un ejemplo de desagües no tratados. Por ejemplo, pensemos en aguas negras que se tiran a un río, así mismo como fertilizantes, cuando hay muchos cultivos, y también no solamente arrastran los pesticidas en el agua, en la lluvia, sino que también arrastran una cantidad enorme de fertilizantes. Estos llegan a una fuente de agua. Aquí en la parte de arriba vemos un sistema normal, equilibrado. Hay algas, hay nitrógeno, hay fósforo, hay minerales ahí en el agua, entonces también hay oxígeno. Y como es equilibrado, pues es todo un ecosistema, como estaba explicando antes Guido. Pero en este otro de aquí abajo donde dice, ¡epa, comida! O sea, bueno, esas algas que estaban ahí en una cantidad pequeña, al llegarles tantos alimentos como fósforo, nitrógeno, lo van a utilizar y en esa utilización, como cualquier organismo, va a tener procesos de respiración y también entonces va a ser uso del oxígeno. Y al hacer el uso del oxígeno que está ahí, va a empezar a producir un ambiente en lo que llaman anóxico, no hay oxígeno. Y los peces y todo el ser viviente que esté ahí va a morir. Y así es como también puede suceder en el mar. Hay eutropización en el mar y, por ejemplo, en algunos lugares donde llegan muchos nutrientes, por ejemplo, el alga que tal vez todo el mundo conoce, lo tiene como más, es más familiarizado. Está el sargazo, entonces puede encontrar hectáreas de hectáreas de sargazo y también esas son zonas muestras, porque también evitan la entrada de luz y todo lo que está ahí abajo muere y se vuelve anóxico y huelen esas aguas totalmente putrefactas. Eso es muy común también verlo cerca de la represa. Ahí fue donde viene una parte de por qué utilizar un sistema de acuaponía, que es un sistema cerrado. Ahí no vamos a liberar nada de ningún lado y todo se va a reciclar. Entonces vamos a tener menos contaminantes. Como dice ahí, no se necesita de tierra fuerte ni de grandes espacios. Para mí es vital. Yo vivo en una zona rural, pero para mí es muy importante que se estableciera este tipo de proyectos también en zonas urbanas. He trabajado en proyectos en zonas urbanas y los algines se están haciendo cada vez más pequeños por diferentes razones. Entonces esta sería una posibilidad. Igual en el sistema acuapónico no se pueden aplicar químicos porque es muy sensible. Si aplicamos algún químico o para matar algún insecto que esté ahí haciendo algún problema, eso va a entrar dentro del agua que va a todo el sistema y nos puede hacer daño a los peces. Y también, como dice al final, algunos hogares en el mundo han incorporado esa alternativa. La FAO ahorita está promoviendo este sistema porque provee no solamente proteína animal, sino también vegetal. En el caso de nuestro proyecto, que igual este evolucionó, este cambió, este tiene un montón de... O sea, esto es como lo inicial. Nosotros hicimos muchos cambios en el transcurso de todos estos años. Fuimos aprendiendo porque aunque hay información, no hay como una guía exacta. Entonces yo creo que precisamente una de esas cosas fue la de ir registrando todo lo que iba de alguna manera pasando mediante el blog. Y bueno, este sistema que nosotros tenemos se llama barrifonía, que es precisamente barriles cortados a lo largo y sentados ahí en una tijereta. Ven ahí que en aquel momento teníamos ocho maceteros. Vemos el tanque de peces, con peces que tenía de mil litros. Son de esas tanquetas que venden. No podemos poner ningún tanque que haya tenido gasolina, aunque se lave mucho. Tienen que ser tanques completamente limpios. Luego un depósito de agua, que también usamos uno de mil litros. Ese azul que está ahí, que es un tanque biofiltro, es porque normalmente cuando se inicia un proyecto, nosotros tenemos que capturar. No capturar, más bien, eso no está bien. Vamos a ver, las bacterias que participan en todo eso son de vida libre. Pero lo que le queremos dar es ahí un hábitat para que ellos se desarrollen con mucho más facilidad. Entonces, en ese biofiltro, normalmente se pone, digamos, una malla y entre mayor superficie hay más posibilidades que las bacterias que estén ahí. Luego aprendimos que ya no era necesario porque el sistema de nosotros es de piedrilla y la piedrilla, como es piedrilla roja, quintilla de esa volcánica, es muy porosa y para que íbamos a ver, por eso entonces nos volamos, entonces el biofiltro. Luego ven que hay un sifón en cada macetero. Vimos un sistema donde tenía un sifón, todo participa, es muy interesante porque es todo físico, física, que es un tubo y otro metido y ese tubo tiene unos huequitos. Por ahí sube el agua y cuando ya sube a cierta altura, se forma un vacío y jala el agua del macetero. Entonces, podríamos decir así, el agua sube, remojaba las raíces de las plantas y bajaba y nunca iban a estar expuestas las plantas a un sistema ahí de inundación porque no era lo que queríamos, ni íbamos a desarrollar plantas ahí en ese sistema de esa manera. Bueno, en el tiempo vimos que algunos producían esa succión, ese vacío, en otros no, entonces el agua subía, se salía y entonces había que poner más agua. Recordemos que esta agua, ojalá, y lo mejor es que no tenga cloro y así sucesivamente, de verdad, recogemos también nosotros, recogemos el agua ahora de lluvia y de ahí alimentamos a las tanquetas. Entonces, quitamos ese sistema y mi esposo, que es el ingeniero en todo esto y el que se encarga de la parte de los peces, yo me encargo de la parte de plantas, él lo que hizo fue que entrara de manera continua el agua y siguiera por gravedad bajado. Ya no va a ser ese sistema, las raíces por ellas mismas van a buscar. Entonces, vean que fue evolucionando a tal punto que también estábamos muy interesados en hacer esto más didáctico. Entonces, varios de esos maceteros se convirtieron en organofónicos, o sea, lo que tenemos ya es material, abono, orgánico, etcétera, están los maceteros y está desconectado del sistema. Entonces, si alguien viene, puede ver tanto el aguafónico como el organofónico. Ah, bueno, otra de las cosas. Aquí tenía estos sarán, y bueno, perdón, sarán, más bien plástico y alrededor maya antiácido. En Atenas, un maya antiácido fatal, súper caliente. Además, empezamos a sentir, o la naturaleza nos hace sentir, de que no, o sea, yo quería algo donde hubiera interacción, que van a entrar insectos y que unos van a ser benéficos y que otros tienen que comer. Pues eso era lo que buscábamos. Entonces, quitamos todo el antiácido. Ahora ahí encontramos, la semana pasada, una culebra dentro de un tanque ahí, este, descansando. Bueno, en peces, bueno, estos son los primeros peces que tuvimos, fueron 13, esos fueron los que iniciaron todo el proyecto. Nosotros usamos tilapia, ¿por qué? Porque la tilapia tiene varias ventajas. Es un pez que se desarrolla, no tiene mucha demanda de oxígeno, más bien. Puede estar en grandes densidades. Y, bueno, este es omnívoro. Y, este, entonces, con estas ventajas, también puede estar en aguas que no corran mucho. Tiene estas ventajas. Este peces es de África y también se desarrolla en los climas como Atenas. Entonces, por ahí nos funcionaba. Estos datos los había encontrado mi esposo y los habíamos subido a las presentaciones que hemos hecho. Y, aquí viene, porque una de las preguntas es, ¿cuántos peces pongo? ¿Cuánto es suficiente en una tanqueta de mil litros? ¿Verdad? Entonces, encontramos, por ejemplo, ahí donde dice, lo podemos hacer, número de peces por galón, por tamaño, pero también por peso. Entonces, encontramos esta que dice, se pueden usar 50 kilogramos por pez en metro cúbico. Este, en esos, porque aquí como lo dice, un metro cúbico es igual a mil litros que es lo que tiene la tanqueta. Pero, revisando, nosotros nunca quisimos tener una densidad enorme porque tampoco quería, bueno, no comemos carne, entonces tampoco queríamos como que los peces estuvieran como una producción intensiva. No. Además, ellos aquí no ponían huevitos, no estaba el sistema como para que tengan plantas, etcétera. Ah, bueno, ¿por qué no ponemos plantas? Porque las plantas van a competir y se van a estar alimentando de lo que nosotros necesitamos que vayan los maceteros. Entonces, por eso no, y si ven ese plástico ahí, este, forramos con plástico negro para que no se desarrollen muchas algas en las paredes del contenedor. Este, entonces, encontramos que la FAO dice que, bueno, lo inicial es mejor empezar con una densidad baja. Este, otra de las cosas, si nosotros tenemos muchos peces, estamos produciendo mucho material. Si tenemos muchas plantas, lo que va, es, si tenemos pocas plantas y no son degradados, todas esas sustancias que están ahí pueden afectar las branquias de los peces. Entonces, es buscar un equilibrio. Yo, por ejemplo, con 13 peces tuve hasta unas matas de maíz, porque esta era la idea, todo un experimento. Y, este, como ven aquí, ahora, por ejemplo, ahora lo que tenemos son de esos peces pequeñitos que hay en los ríos, que les dicen aluminas o lominas. Tenemos unas dos tilapias, tenemos peces también ornamentales que mi esposo ha puesto porque él tiene un acuario dentro de la casa y también una pileta dentro de la casa. Este, entonces, está más bien variando en eso. Vamos a ver. Vea que aquí, por ejemplo, en zonas altas, entonces la trucha podría, la persona que esté interesada, puede trabajar con trucha. Vamos a ver. Ah, bueno, creo que sí les dije esto, que la FAO dice que normalmente es mejor, creo que no lo dije. Por lo menos que sean unos 20 kilos de peces. No mucho, mejor trabajar con bajas densidades y ya, en el caso de este proyecto, que es un proyecto casero, ¿verdad? Este, ir trabajándolo poco a poco. Ahora, en cuanto a la experiencia con cultivos vegetales en medio acuapónico, esto que está en negrita, ¿verdad? Es, este, los que están resaltados, esos nombres, es porque son los que nos han dado mejor resultado. No significa que los otros, este, no lo fueran, pero con lo que yo diría que podría estar trabajando a gusto porque, este, aunque tenemos a las bacterias heterotróficas que están descomponiendo y mineralizando el resto de materiales que hay ahí, una planta que produzca frutos es más exigente, ¿verdad? En cambio, bueno, pero vemos que, por ejemplo, las albahacas, el apio, las lechugas, la espinaca brasileña, todas esas que son de hojas comestibles, ¿verdad? Son súper agradecidas, como decíamos nosotros. Pero también vean, por ejemplo, que el camote, un camote que, son las hojas las que son comestibles, es un camote que viene de Taiwán, produce un tubérculo, pero ese no se come, son solo las hojas, pero cuando empecé a descargar, encontré tubérculos más grandes que una naranja, una naranja grande. Entonces, dado que pasó eso, esa planta me le estaba extrayendo demasiado nutrimentos y tal vez por eso otras no estaban tan bien. Entonces, con todo eso hay que jugar, pero veamos que esto ha sido, digamos, toda esta lista que está ahí, ha sido la experiencia que hemos ido rescatando en todos estos años. Roxana, perdón, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. En esa lista, el tomate es el que me llama la atención porque, yo pensaría que absorbe más nutrientes, sin embargo, dice usted que se produjo bien. ¿Usted notó como alguna diferencia con la producción comparado con lo que son hojas o con un tomate en tierra? Bueno, yo sí, he tenido los dos tipos, ¿verdad? En tierra y en este. Fue muy bueno porque este tomate que ahorita va a salir en una foto, es un tomate que le llaman, bueno, los tomates hay crecimiento determinado e indeterminado. Este que yo tenía era indeterminado. Entonces, ese era que subía y se iba cogiendo por todos los cables y todo. Entonces, siempre estuvo en producción y fueron los tomates bastante buenos. Siento que, eso sí, la calidad, el color de las hojas no es el mismo color. Se nota que ahí hay deficiencias, sí. En eso sí creo que es la parte de deficiencias que pueden existir. Pero, aún así, yo tenía en aquel momento 13 filapias eran bastante grandes, entonces la producción era grande. Otra de las cosas es que como yo tengo ese sustrato ya por muchos años, ahí se han mineralizado durante muchos años. Yo puse ahí también lombrices. A la lombriz no le gusta el agua. De hecho, no sé si han notado que cuando llueve, si llueve mucho, las lombrices tienden a salir y uno las encuentra afuera. Bueno, en este sistema, como el agua está corriendo y no están inundadas, encontré que ellas buscan la raíz, pero cuando ya es una masa de raíz grande, ahí están todas instaladas y ahí estoy produciendo, bueno, están, ellos no, están produciendo ácidos únicos, por ejemplo, entonces, vermicomposo, ¿verdad? Entonces, esa es la experiencia que tuve, pero sí, el tomate, ahorita les enseño otro proyectito ahí que es, que también se produce el tomate. Eso sí, no sé si Pedro está por ahí, yo lo invité porque es el proyecto de él y este, en algún momento hablamos y él estaba sembrando solo hojas y entonces me dice, veo que las lechugas están un poco, están un poco verde claro y le digo, pero bueno, ¿usted qué le ha metido más? Y me dijo, bueno, es que ya tengo, por ejemplo, tomate, entonces le digo, hueá tiene que meter más tilapia, perdón, bueno, en este caso, tilapia, tiene que meter más pez para que le esté produciendo más nutrientes porque ya es una competencia más grande, ¿verdad? Bueno, con mucho gusto, por ejemplo, vean, hablando del tomate, vean el tomate corazón de huey, aquí está nada más la parte baja pero eso subió y hay cables ahí arriba y está lindísimo, a ese le coseché bastante, como le digo, si ustedes hacen un acercamiento a esas hojas, quizás ahí le van a ver venas oscuras y otras partes claras que son parte de una deficiencia. A la par tenemos lechugas que están bastante bien y este es el caso a la par del famoso elote, ¿verdad? ¿Qué encontré yo? Vean que atrás se ve la malla antiácidos porque esa foto es bastante vieja. Bueno, primero, sí se pudo sembrar cuatro plantas de, cuatro, recibí cuatro plantas de elote. Vean que solo este lotito, cuando lo abrí, cuando ya hubo tiempo, eran como, ay, yo no sé, tal vez unos 20 granitos. Bueno, precisamente, no hay corrientes de aire, no hay polinización cruzada ahí, etcétera, pero que es posible, es posible. Y lo mismo, por ejemplo, una de las personas que ha trabajado más con este sistema es, ah, bueno, ya ahora sí veo, este, Murran Hallan, un especialista en azapaponía que azapapaya ha sembrado. Aquí seguimos con el, vemos estas dos cosas. aquí en la foto de la derecha son pepinos del tamaño pepino normal, la variedad que todos conocemos, pero esta foto es de hace dos semanas, la de la izquierda, vean este pepino, es de una variedad que se llama suyolón, que le compré las semillas, las semillas plantadas por medio del grupo enraizadas. Y vean, este, el tamaño de los pepinos, todavía le faltaba un poco más, pero sí le vemos las orillas de las hojas que un poquito como quemaditas, pero además tienen una deficiencia. Yo, por ejemplo, estoy usando M5 que le aplico a las plantas. Abajo vemos estas lechugas súper hermosas y ahí una matita de pepino que estaba en proceso y el culancho vietnamita este que está en la orilla derecha con las lechugas. Pero también vean el sistema, ya que cambió el de la izquierda, vemos este tanque que ya es cortado. Encontramos parte de la evolución fue que los maceteros tienen, digamos, un área de siembra muy reducida y estos sistemas por alguna razón quedan más bien porque las raíces corren buscando por nutrientes, corren y corren y se pueden meter por los tubos. Entonces, tenemos que soltar tubos y encontramos exactamente una mecha larga, larga, larga de raíces. Entonces, encontramos que era mejor estos tanques, ¿verdad? El barril, pero cortado nada más de manera transversal. Entonces, ya hice una buena área a la planta para que se desarrolle. Vea esta caiba, esta caiba porque, pues, hay que compartir de todo. Roxana, eso lo dices por profundidad, entonces, mejor, en lugar de que sea transversal, digamos, aquí fue un corte transversal, ¿verdad? Este, en este caso, Nicole, digamos, aquí entonces voy a seguir sembrando como plantas que sean con sistemas radicales largos, pero, por ejemplo, si voy a sembrar lechuga, este otro sistema es mejor, ¿verdad? O acelga que es también sembrado, por ejemplo. Este, en la caiba, ¿qué encontré? Hasta aquí podemos decir que está bien. Te tengo una pregunta. Sí, con mucho gusto. Gracias. La malla antiáfidos o el sarán, ¿cuál es el sentido? ¿Es para controlar los insectos o por mantener la humedad de ese espacio como un sistema cerrado? Bueno, digamos, el sarán para hortalizas por el color que tiene y que filtra, ¿verdad? Hasta mucho, el 80% de la luz no es recomendado. Entonces, el sarán no es recomendado porque el sarán sería como para viveros de ornamentales, etcétera, ¿verdad? En estos sistemas que son de producción de vegetales necesitan plástico en el techo, por ejemplo. Yo usé plástico e inclusive el plástico hay que saberlo poner porque una parte es la que protege del paso del rayo ultravioleta, entonces, hay que buscar el lugar y el sarán era precisamente porque me fascina la mostaza, la mostaza criolla y el problema es que es atacada por esta larva y usted puede encontrar la cantidad enorme de larvas. Entonces, por eso precisamente pusimos la malla antiáfido porque el nombre lo dice malla antiáfido, entonces, es tan, tan diminuto, digamos, el mesh, el huequito que tienen, el diámetro de porosidad que tiene la malla antiáfido que se puede volver un horno porque también no hay movimiento de aire. es un gran problema en algunos invernaderos donde tienen que polinizar a, por ejemplo, a tomate, ayudan, por ejemplo, meten abejoros, unos abejoros para que polinizen, pero bueno, esos son sistemas convencionales, pero la caiba no hubo manera, se salió la raíz, se salió de control, entonces, bueno, esta es una situación fallida, pero no significa si pongo un estañón el doble de grande, pues posiblemente voy a, voy a cosechar caibas porque vean, digamos, la apariencia está muy bonita y si lo hago con pepinos que son de la misma familia, ese fue el problema. Este, vean, el proyecto aquí de Pedro, este, ya vimos el que nosotros usamos que es con sustrato, en este caso, este se llama flujo laminar de nutrientes y lo pueden buscar o encontrar como NFT, verdad, que está en inglés y aquí las siglas en español, este proyecto es casero, que Pedro Vargas López de Alajuela es ingeniero en electrónica, como dice, yo no soy ingeniero agrónomo, pero se metió a esta parte porque le gusta todo lo que es conservación de energía, de energías alternativas, inclusive también pues tiene un proyecto ahí, este propio de soluciones para hidroponía. Ahora, este Pedro, me estaba comentando que él quiere también hacer estos sistemas, ¿cómo se llama? ¿cómo le va? Va a hacerlo completamente auto, ¿qué? eléctricamente independiente, qué sé yo, panel solar, también le va a poner medidores, como digamos, como pHímetros o para medir el oxígeno, para medir los nitratos y los nitritos, que por ejemplo, nosotros usamos unos líquidos y ahí nosotros tomamos el agua, una muestra del agua y ahí nos dice si los nitritos están altos, si los nitratos están bajos, todo eso nos lo dice pero de esa manera porque tal vez este Pedro, esa parte no se la consulté pero seguro él notó que aquí hay cierta dependencia, esto es como cuando uno tiene vacas o tiene algún animal de cría que hay que cuidarlo, o sea, que hay que alimentar a los peces entonces se quiere tener algo que alimente automáticamente, automatizar, esta es la palabra creo, automatizar el sistema. En el caso de él tiene lechugas, ha tenido tomates también, albahaca, pero en este sistema el agua corre y normalmente a veces se pone como en testitas a la planta y ahí se sostiene, pero yo creo que no sé si a él también le ha pasado que las raíces van corriendo, pero este es otro sistema y está el otro sistema que le llaman de balsa que es un macetero como los plásticos azules que les enseñé pero lo que están flotando en agua y lo que se pone es un pedazo por ejemplo de estereofón y ahí se van metiendo las plantitas igual. Ahora, ¿qué beneficios o todo lo que nos trae el agua ponían? Vean por ejemplo este, que esto es creo que en África y habla de comunidades residientes, ¿verdad? Esos son paneles solares y tenemos ahí ¿verdad? a la lechuga creciendo. Entonces vean, digamos esto no es todo lo que venía ahí en esta página pero sentí que era necesario ponerlo. Bueno, todo esto tiene que ver con los principios agroecológicos también que uno tenga soberanía alimentaria, soberanía tecnológica y este tecnológica y también energética. Entonces el que lo logre ¿verdad? Yo, el sistema mío va en proceso no tiene un panel solar por ejemplo pero bueno este podemos utilizar semillas criollas nos traer soberanía alimentaria en África donde hay lugares donde nunca ven casi que lluvia eso sería bueno, es genial la FAO lo está desarrollando es un sistema que es libre de químicos recordemos que es un sistema donde peces y agua entonces cualquier desorden que nosotros provoquemos ahí en el sistema podemos llevarnos a todos los peces que están ahí el agua potable reciclada eso es bien interesante porque se ha comprobado que la acuaponía utiliza solo el 10% de lo que usaría un cultivo en tierra ¿verdad? entonces imaginémonos ¿verdad? la manera tan eficiente que ¿verdad? Roxana ¿Hola? ¿Y cuánta agua pierde el sistema digamos? ¿Una agua que se pone a andar cada cuánto hay que estar integrando o colocando agua para que por evaporación y todo eso se va perdiendo ¿no? Y la otra pregunta que te quería digamos en el sistema que tú tienes dices que usas el agua cosechada de lluvia ajá ok ajá sí este vea por ejemplo Nicole en cada lugar va a ser diferente quizás que una persona que vive en una zona más alta más fresca va a haber menos se va a dar menos evaporación aquí en Atenas está bastante caliente entonces nosotros sí tenemos que estar agregando agua pero le voy a decir también por qué no es a menudo pero nos ha pasado por ejemplo que como yo les dije que esto está abierto puede pasar una iguana y me toca una tubería y no las puedo pegar a las tuberías algunas porque por el sistema radical que se mete tenemos que estar ya aprendimos eso antes las tenemos pegadas y después teníamos que cortar y abrir a ver dónde iban esas raíces entonces digamos qué sé yo ahora que estamos en invierno es menos pero podemos ponerle agua dos veces al mes por ejemplo y para digamos ahorita pueden ser dos veces al mes pero lo que tenemos entonces es una rayita el tanque tiene una rayita si ya ha bajado mucho de ahí le ponemos también otra de las cosas es que esa tanqueta es de mil litros pero como nosotros redujimos los manceseros a cuatro acuapónicos entonces no necesariamente tenemos que tenerla llena pero esa pregunta es súper importante y que hay que mantener ¿verdad? ese orden si tenemos ya una densidad muy grande si vamos a tener que tener la tanqueta completamente llena y la otra pregunta que me dijo Nicol Nicol ah bueno no sé cuál fue la otra ¿qué fue lo que quería o reaccionar? es decir el agua que usabas era de agua de cosecha de lluvia sí por ejemplo curiosamente esta casa está hecha donde no tiene ¿cómo se llama? donde no se no tiene esa tubería alrededor bueno lo que normalmente debería tener este tipo le llaman como de lluvia de caída por la teja baja y ya cae no me acuerdo de esto la cosa es que entonces ponemos un estañón pero la mayor cantidad de agua cae enfrente de la casa entonces ahí está se llena ese estañón pero igual mi esposo pone una bondita y jala toda esa agua en la manguera hasta que llegue al sistema que está atrás entonces ahí creo que uno de los puntos ahí más fuertes de estos sistemas es la dependencia de la electricidad o de algún sistema energético ¿verdad? porque está la parte de que de que tenemos que sacar bombear esa agua primero y la otra que también le tenemos un sistema ahí de que esté produciendo oxígeno ¿verdad? vamos a ver en ese uso eficiente del agua nosotros dijimos que eran 10% nada más la cosecha de agua que ya les mencioné el panel solar pues nos traería una independencia energética y volvemos a lo mismo ¿verdad? que da una producción de proteína animal y vegetal y otra vez recalco sea en ambientes urbanos y también en ambientes rurales pero ahorita para el 2030 se espera que la mayor cantidad de población del mundo es viva en zonas urbanas entonces creo que tenemos que darle todas las herramientas a los habitantes de esa zona para que puedan buscar una alternativa que les ayude a producir o ser más resilientes produciendo su propia comida hice un trabajo en jardines de zonas urbanas y una de las partes era medir las áreas de los jardines y muchos de los habitantes de esos lugares que tuve que trabajar mencionaban que el jardín era más grande pero ahorita el hijo se le iba a cazar entonces le regaló un pedacito y entonces ahora son apartamentos porque ahora todo es construcción vertical ¿verdad? Entonces esa parte es súper importante también eso va muy de la mano con cambio climático climático ya para el 2015 Felita Arauz en aquel momento que era el ministro de agricultura mencionó a la acuaponía como un sistema importante para poder mitigar el cambio climático en la zona de Guanacaste de hecho que parece que tenían unos proyectos pilotos ahí entonces ya vemos que también el gobierno en algún momento ha puesto los ojos pero pues no nos podemos quedar con el gobierno sino más bien que cada uno de las necesidades que tengamos busquemos alternativas como esta por ejemplo y este vemos ahí algunos diferentes proyectos vea que en este es como de hierbas el del acuario muy interesante le tiene rueditas entonces es móvil ¿verdad? uno puede llevar ahí este ahí cumple pues con el nombre que tiene el título de esta invitación que ustedes ¿verdad? hicieron que dice belleza dice este vegetales peces entonces ese como que cumple todas esas características ¿verdad? yo me imagino por ejemplo en los restaurantes donde tienen esos acuarios bellísimos ¿por qué no utilizar esas aguas y entonces tener ahí atrás en la parte de producción vegetal vemos este aquí las fotos más grandes estos de aquí son de África entonces vemos que y ve también son con barriles así es que también le llaman barrilponía en Costa Rica en Costa Rica me acuerdo que aquí lo tengo apuntado hace muchos años hubo en Facebook un grupo que se llamaba o se llama Aquaponic and Alternative Energy Costa Rica y ellos tenían todo ese tema pero habían inventado un módulo para rescatar a la moscas soldado que es súper buena productora de lardos y con eso se limitaban a los peces este bueno vamos a ver si sigue algo más pero yo creo que ya aquí este cierro con este para que vean hasta donde llegaron las matas de de maíz que llegaron casi hasta el techo del invernadero y esas otras son unas de frijol entonces ahí teníamos casi como esas amigas las tres hermanas solo faltaba la yote y eso Ana por ahí Andrés preguntaba que cómo se maneja la alimentación de los peces y o camarones bueno yo de camarones no sé pero bueno bueno primero nosotros alimentamos con alimento para peces pero hay otras opciones por ejemplo esta esa que les acabo de mencionar de utilizar la larva de la mosca soldado aquí en el dato que tenía dice que se pueden producir dos kilos de larva en una sola noche de hecho que en la Universidad Nacional se había hecho un proyecto para producir la larva de mosca soldado como más bien para consumir todos los desechos que producen los mercados más bien como composteadoras porque por una parte son muy buenas alimentándose del compost entonces son enemigas de nuestros compost porque al final no nos dejan nada pero por ejemplo si usted más bien quiere eliminar un material usted pone esa mosca y en dos momentos no tiene nada pero por ejemplo ya se hace una harina se produce una harina de la mosca soldado la otra cosa nosotros alimentamos bueno nosotros no mi esposo porque eres el de los peces en las mañanas se alimentan a los peces y se le pone hay una regla que dice que si después de 30 minutos hay alimento flotando se debe eliminar porque ya significa que ese alimento no fue consumido y puede producir mucho material orgánico dentro del sistema donde están los peces entonces es otra de las cosas que hay que tomar en cuenta también esta lemna que se le llama lenteja de agua es una lemnace una planta acuática que parece como cinquitos la deben de haber visto mucho se usa mucho en acuarios o en lagos y esta lemna es muy buena productora pero para eso se tiene que producir aparte porque si la ponemos ahí directamente que esté viviendo ahí nos va también a robar parte de los nutrientes que tenemos para las plantas entonces esta es otra de las cosas entonces tendríamos que tener unos tanques aparte para producir a la lemna veo más factible el uso de la larva esta de la mosca soldado que también se utiliza para alimentar gallinas es es súper dinámica es versátil esta mosca este y también tiene la facilidad de que puede alimentarse de cosas que no necesariamente podemos poner en el compost algún alimento o cuestiones grasosas entonces es como muy versátil en cualquier cosa yo tengo por ahí en algún lugar tengo la foto ah bueno en otra presentación que tengo tengo la foto de 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 ese módulo que que inventaron y es bien interesante es como un cajón como un basurerito y tiene una salida y tiene un tarro abajo donde va rescatando a todas las larvas que van cayendo pero sí es muy eficiente lo que pasa es que nosotros lo vemos en la compostera y pero no no debería de dejarla uno ahí porque significa que se va a comer todo lo que queremos que se esté para composter Roxana en el diagrama que nos pasaste dice que están usando una bomba de agua de 100 watts es porque los peces necesitan oxígeno los paneles solares vienen a asegurar que no esté faltando la energía pero ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir los peces sin que esté oxigenándose el agua? o sea es muy necesario ¿verdad? tiene que ser permanente que esté funcionando esa bomba sí este por bueno por un montón de razones porque bueno primero tal vez no me expliqué hay dos cosas una es la bomba para sacar el agua ¿verdad? y que esté dando vuelta aquí sube por el bombeo pero baja por gravedad la otra es que uno pone otra bombita que es más bien lo que produce es burbujas que ahí está entrando oxígeno también podemos dejar caer el agua entonces al caer agua está ¿verdad? produciendo oxígeno ahí y cayendo ahora por ejemplo se fue la electricidad entonces el sistema no está corriendo bueno por un día los peces no se nos van a morir pero si esa agua no circula acuérdense que los peces están produciendo sus restos sus depósitos su todo y entonces empiezan a subir los nitritos ahí en ese sistema y los nitritos son tóxicos es como que uno se ahogue en su propia orina por decirle entonces yo puedo tener el sistema de aireación alguna bombita pero esa agua en algún momento tiene que recircular entonces bueno nunca nos ha pasado eso pero si no sería mortal si nos pasara que estuviera o sea ya más de un día yo seguramente entro en pánico de verdad porque por el sistema no podemos dejar que el agua no esté dando vuelta para que esté pasando todos esos materiales por los filtros y esté quitando todas esas sustancias y regrese más limpio al sistema donde están los peces pero digamos quizás otras personas tengan otras experiencias donde han dejado los peces por mucho tiempo yo sé que la que la ¿cómo se llama? que la tilapia puede vivir en aguas con bajo oxígeno que puede vivir en altas densidades que eso pero pero no queremos como pasar esa experiencia ¿verdad? entonces por eso el panel solar sería que lo que nos va a hacer es más bien que cargue baterías que podamos poner durante la noche porque ya en la noche no vamos a tener sol pero que tenga en ese en el un almacén de energía para poder ser independiente a eso me refiero pero siempre tiene que estar dando vuelta al sistema eso es muchas gracias Roxana ¿algo más que quieras agregar? pues no este bueno no sé si Pedro tenía que decir algo ahí que que tuvo la experiencia yo por mi parte mucha de esta información está en en mi blog entonces están súper bienvenidos ahí están fotos y comentarios e historias y cómo se construyó etcétera e igual por medio de mi correo o whatsapp ahí puedo este también aclarar cualquier duda o comentario etcétera más bien muchísimas gracias Guido y más bien quiero oír los comentarios suyos del proyecto porque esto es una evidencia de cada persona esto se vuelve como como que uno se amolda a ese sistema entonces yo me imagino que todo el mundo va a decir ah no yo me quedo con el de con el de el flujo laminar yo me quedo a mí me gusta que tiene sustrato por ejemplo yo les voy a mostrar el que yo tengo inspirado en el tuyo pero obviamente mucho más modesto y también si Pedro quiere contar más su proyecto gracias por la oportunidad que me dan de participar en este foro quiero compartir mis experiencias en este caso en cuanto al panel solar y la bomba hay alternativas digamos que es mi campo más o menos hay alternativas de comprar bombas que son DC corriente directa que trabajan muy bien con paneles solares que pueden servir o sea que son más eficientes tienen un 65% más eficientes que una bomba de corriente alterna que es lo que usamos normalmente en la casa eso nos puede bajar mucho los costos en cuanto a la electricidad y segundo los paneles solares trabajan en DC entonces no hay que hacer una una inversión y las bombas son muy pequeñitas son muy eficientes en ese sentido y para complementarlo yo tengo un timer que se me que se me enciende 15 minutos cada hora en el transcurso del día en la noche para no hacer mucha bulla porque lo tengo muy cerca de la casa lo que hago es usar traspasar que no fluya tanto la bomba sino el oxigenador entonces hago una variación del flujo de agua con el oxigenador para mantener los peces en la noche porque la bomba hace un poquito de bulla todo el sistema fluye el agua y ahí puedo bajar bastante los costos si tienen medidores que es por zona horaria podemos bajar notablemente los costos en cuanto a la producción eléctrica en cuanto al sistema de automatización a ese sentido va más o menos utilizar timer o sistemas un poquito más 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 robustos como ya un PLC o una cosa así para medir niveles del tanque si se puede llenar limpieza de los filtros biofiltro y demás que y utilizar agua de lluvia también en este caso si 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 está lloviendo llegar a un un tope del tanque y rebalzarlo por otro por otro medio verdad en este momento ese es ese es eso es un plan un plan más allá de lo que yo tengo en este momento para hacerlo súper más eficiente utilizar los sistemas alternativos y utilizar lo que nos da la tecnología en este momento para hacerlo mucho más eficiente ahorrar más recursos en cuanto a agua y electricidad verdad bien bien interesante Pedro sería sería también muy valioso me parece por lo menos para mí me encantaría oírte una charla más sobre el uso de paneles solares en las casas para la agricultura para la acuaponía o sea para diferentes usos pero cómo se hace eso de forma práctica porque yo he querido meterme pero los costos y y que los paneles solares al final contaminan más de la cuenta porque no se pueden reciclar etcétera hay una serie de cosas ahí yo no sé si serán mitos o realidades pero que me ha frenado entonces sería bueno tal vez en algún momento los paneles solares tienen una vida útil de 25 años normalmente lo que son certificados hay hay una huella de carbono que eso es un un dilema y que que se produce un poco de contaminación al producir al producir los paneles solares para producirlo pero ya ya eso es un un tema de borrar huella de carbono verdad pero el en en el tema de de utilizar esos paneles solares durante 25 años es bastante bastante ahorrativo verdad es una inversión que se puede hacer muy a largo plazo verdad en sistemas como estos yo uso mucho la gravedad que nos da la naturaleza que hay que aprovechar la verdad entonces enciendo la bomba cada 15 minutos durante cada hora entonces no utilizo la bomba constantemente ni las tengo 24 horas encendidas sino la uso en lapsos de tiempo para oxigenar todo el sistema para correr todos los nutrientes en el sistema y no y no afectar mi mi economía en cuanto al pago de la la electricidad y también podemos ser mucho más eficientes en poder recircular el agua en después de las 10 de la noche que la la zona horaria si si tienen un medidor inteligente podemos utilizar la zona horaria de 10 a 6 de la mañana que que es un tercio de lo que vale en la la electricidad en una hora pico por ejemplo entonces podemos adaptarlo en el tema de la energía solar tal vez no hay mucha información o la gente le da miedo pero eso es lo que se viene en este momento hay que buscar esas alternativas informarse de verdad todas todas esas cosas es mi campo verdad pero en cuanto a la acuaponía y demás hay mucha información en internet que eso es lo que me ha dado el conocimiento y la experiencia que he tenido en este momento y nada más es de de buscar información y asesorarse verdad ok bueno ya aquí en el chat te apuntaron ya dice que una charla sobre energía limpia que nos dé Pedro va para la lista Pedro ahí le decimos cuando le toca ok ok no 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 quise meterme mucho en esto o sea todo es un complemento donde podemos utilizar la eficiencia en cuanto a la naturaleza lo que nos da la naturaleza eficiencia en el sistema acuapónico que todo se recicla que como dijo Roxana el 10% del agua se recicla el agua de lluvia la eficiencia del del todo verdad y yo lo tengo en una casa muy pequeña en mi patio y me apasiona mucho el tema verdad que cualquier persona cualquier persona si tiene el interés la iniciativa lo puede hacer la información está y la motivación está depende de cada persona ok muchas gracias Pedro no de verdad que te vamos a a tocar el pie ahí para que nos apoyes en algunos en desarrollar un poco más este tema de energía limpia nada más quería ¿están viendo la fotografía? ya se ven ok yo nada más quería contarles muy rápido la experiencia mía yo conocía la la iniciativa de acuaponía allá donde Roxana y dándole vueltas y vueltas yo dije ¿cómo puedo hacer algo en mi patio? que obviamente es mucho más pequeño que el de Roxana ¿verdad? entonces yo ya tenía hecha esa pileta esa bueno en realidad era un área de arena para jugar niños entonces la convertí en pileta ¿verdad? que es muy pequeña es como no sé ponganle que 30 centímetros de hondo por un metro de largo y 50 de ancho ¿verdad? y lo que hice fue crear un filtro ese PVC en forma de C de ahí arriba está lleno de de un sustrato hecho de carbón molido gransa y y gravilla o sea arena gruesa ¿verdad? ese es mi filtro y para subir el agua del del estanque lo que tengo ahí es una es una es una bomba de pecera ¿verdad? de una pecera con cierta capacidad cierta fuerza que me permite que el chorro que hace ¿verdad? vean que parte buena parte del chorro vuelve a caer en el agua con lo cual se oxigena el agua pero además le puse una manguerita a ese chorro le metí una manguerita que me sube el agua hasta la entrada de la C del filtro mío ¿verdad? y entonces el agua circula por todo el filtro va corriendo por todo el filtro obviamente ahí y es donde se desarrolla todas las bacterias que nos hablaba Roxana y van a hacer ese trabajo de convertir el amoníaco en sustancias aprovechables para las plantas y entonces le hice unos agujeritos a los tubos de PVC por encima para sembrar las plantas yo sobre todo me ha hecho muy bien la lechuga es muy extraordinaria ella misma digamos el agua le encanta ¿verdad? entonces no tiene ningún problema el cebollino el perejil ¿verdad? le ha ido muy bien el apio no me le fue muy bien en fin ahí también con prueba y error he ido viendo qué sirve qué no ¿cuáles son los peces que yo puse en el estanque? yo inicialmente lo digamos cuando arranqué vean que el agua está todavía como bastante verdosa es porque cuando yo inicié no le puse puse los peces y empecé a alimentarlos ¿verdad? eran puse 12 tilapias vean que ambicioso 12 tilapias claro eran alubines de tilapia ¿verdad? pero esas condenadas crecen rapidísimo ¿verdad? claro rápidamente a los pocos días se me empezó a poner verde el agua ¿verdad? por ese por ese exceso de nutrientes que tenía el agua y entonces las algas lo aprovecharon y se multiplicaron como locas ¿verdad? entonces le puse el filtro y más o menos a los 3-4 días me limpió el agua fue extraordinario el cambio se me puso transparente el agua ¿verdad? y además me alimentó las plantas ahora ese experimento iba bastante bien las tilapias empezaron a crecer digamos que llegaron a crecer póngale que 10-12 centímetros por ahí ¿verdad? este hasta que pasó algo ya que la naturaleza de las cosas de la vida teníamos un perro en el patio un canelo ¿verdad? pero ya estaba tan viejito que se nos murió como de 14-15 años se murió y justo a la semana que canelo se murió un mapache llegado de no sé dónde diablos llegó se metió al estanque hizo un desmadre y todos los peces salieron brincando y me quedé sin tilapia entonces bueno son gajes del oficio pero efectivamente el sistema el sistema funciona ¿verdad? el sistema funcionó adecuadamente y ya lo tenemos hace no sé póngale que cuatro años más o menos y efectivamente es un sistema que produce alimento y ahora lo que tengo son unos peces ornamentales anaranjados entonces muy lindos ya tienen como 15-20 centímetros de grandes ya están bastante grandes y además aluminas las aluminas a mí me parecen centrales me parecen clave por el tema de las larvas de los zancudos ¿verdad? las aluminas no te dejan nada esos condenados o sea si pudieran se lo comen a uno pero pero son buenísimas para devorar todo lo que hay ahí ¿verdad? entonces ahí y lo otro son las plantas acuáticas ahí al principio tenía lirios luego le he ido probando otras algas y otras plantas acuáticas también y todas realmente son súper productivas por eso que decía ¿verdad? Roxana de que parte de la alimentación la aprovechan ellas y realmente se produce mucha materia orgánica ahí en ese estanquito que yo aprovecho saco ¿verdad? para la compostera y efectivamente las libélulas he hecho cuando he hecho limpieza del agua me he encontrado larvas de libélula entonces son muy muy recurridos las libélulas para reproducirse en el ciclo de ellas lo que sí no he logrado que lleguen son ranas y sapos yo vivo en Sabanilla aquí de Montedioca y yo creo que ya la civilización los aniquiló porque no hay forma que lleguen ni ranas ni sapos que me hubiera encantado tener ahí como compañeros de mi huerta ¿verdad? entonces esa es un poco la experiencia que yo tengo al principio le hice esa estructura de madera para sostener la C pero no fue buena idea primero porque la lluvia obviamente empezó a fregar la madera y además porque en verano el calor es tan fuerte que como el tubo EPC está sostenido sobre esa tabla el peso del sustrato y el agua dentro del tubo tendían a que el tubo se curvara ¿verdad? entonces ahora lo que hice fue ah bueno vean ahí como la la bomba de agua que está aquí tira el chorro con fuerza hacia arriba una parte cae y otra viene por la manguerita ¿verdad? y es este chorrito que cae acá ese chorrito lo meto aquí y es el que alimenta la C ¿verdad? el filtro que yo le hice y ahora sí ya lo tengo con una estructura mucho más sólida ¿verdad? que ya lo sostiene ¿verdad? ya es permanente ahí obviamente yo me voy comiendo las hojas de las lechugas por eso están como despeinadas pero ya ya en este momento está en una etapa digamos de casi determinación y lo último que quería decirles es que yo lo que hago es que compro las plántulas las compro pero les enjuago bien la raíz digamos las dejo en agua y las enjuago bien para quitarles la mayor parte del sustrato que traen ¿verdad? antes de meterlas en ese en esa digamos en el sustrato de de granza arena y carbón ¿verdad? y efectivamente la planta se desarrolla muy bien esa es un poco la experiencia que he tenido a los niños les encanta a los visitantes les encanta ver los peces ahí producimos vegetales empecé a producir peces pero tilapia pero me comí dos la verdad si me las comí dos pequeñas pero ya no pude ver las demás por el ataque del mapache siniestro que llegó pero sí demostré que era posible también me ha frenado un poco que no conseguir alivín al ovines de tilapia no es tan sencillo aquí entonces eso me frenó un poco poner más tilapia pero pero pienso que sí es perfectamente las dos cosas se combinan muy bien producción de peces y de vegetales el agua es agua de lluvia en verano en invierno no tengo ningún problema se mantiene muy bien en verano sí tengo que suplirle digamos que una cubeta de agua por semana más o menos verdad por la evaporación que en verano es muy fuerte verdad pero ahí tengo si ustedes ven ese tanque azul es un tanque como de dos metros cúbicos de agua llovida que me sirve para regar las plantas en verano y regar el y alimentar el estanque de agua entonces ahí por ahí esa es mi fuente de agua esa es la experiencia que yo tengo me parece que es bien es bastante sencillo de hacer el sistema y muy muy productivo realmente da belleza da aumenta la biodiversidad porque es un ecosistema acuático completo que se desarrolla ahí y este provee alimentos frescos sin químicos etc para la familia ahora sí si gustan más preguntas comentarios contar sus propias experiencias hay varias preguntas en el chat dice pregunta ¿cuántas horas se dedican más o menos a un proyecto así? creo que en ese momento estaba hablando de Roxana pero me imagino que cualquiera de los dos aplica y cuál es el costo-beneficio en un sistema acuapónico esa es una hay otras dos si quieres dale Roxana ok bueno al inicio nosotros invertimos mucho dinero en el proyecto si tuviera si tuviera que volver a repetirlo no sería el mismo gasto que hicimos en tuberías y en el ser invernadero ahorita para muestra el ejemplo de de Guido ¿verdad? que es un sistema muy natural y como dice la parte también de envejecimiento y todo esto entonces si invertimos mucho como le digo eso es como cuando uno va muy abrigado a un lugar y llega y está con mucho calor y empieza a quitarse uno y a refrescarse eso fue lo que le hicimos al proyecto de nosotros tuvimos que ir eliminando cosas que estaban de forma entonces inclusive cuatro varillas de bambú pueden sostener un plástico y y ya uno instalar su proyecto si es del caso en el caso de Guido vea que lo tiene completamente al aire libre ahí está recibiendo también agua de lluvia por ejemplo y este igual estamos hablando de un ecosistema entonces pero la otra parte que que me llamó la atención es la pregunta esta de de beneficio este una fue digamos a nivel familiar iniciar este proyecto es como como un hijo se los dije al inicio ¿verdad? bueno mi esposo es biólogo marino entonces él es fascinado siempre con todo lo que tiene que ver con peces a mí la parte de plantas entonces es como no solamente esto sino la parte de ir y de colectar lo mismo que uno siente cuando tiene su propio huerto donde uno va siembra recoge solo que hay como una expectativa diferente cuando hace un sistema hidropónico irá a funcionar o que entonces hay como una ganancia que es intangible que es más más de sentimiento más de un gozo de partes familiares que también tienen mucho valor porque digamos en servicios ecosistémicos que dan todo este tipo de proyectos hay una parte que es intangible que son los servicios intangibles y esa parte no la podemos valorar darle un precio porque va más allá nosotros lo tenemos también con una idea de un sistema didáctico entonces aquí a la casa llegan personas de diferentes lados o aquí hay una universidad que se llama la que es una universidad de Boston y ellos tienen estudiantes que traen a menudo porque es una universidad de estudios sostenibles entonces ellos vienen y ven el proyecto hay un muchacho que se fue para África y quería hacer algo similar igual la persona ve el proyecto y ya toma pues una idea de cómo es y no necesariamente va a ser ni parecido a este pero ve como los principios y los elementos que son los más importantes de tener en un sistema acuapónico y bajo ciertas condiciones ¿verdad? y necesidades y entre más se puede reciclar mucho mejor ¿verdad? Entonces ahí va en que fue muy caro al principio y fue un aprendizaje fue un decirnos no no necesitaban tanto para hacer para disfrutar de la acuaponía y de todo lo que nos trae en el caso muchas gracias el sistema es muy sencillo está sencillo que yo gasté ¿qué? como un saco de cemento para hacer el piso del del estanque y el tubo de PVC que no sé cuánto sería y lo más caro fue la la bombita de la bomba para mover el agua ahora eso fue lo más caro de ahí en adelante todo es invención reciclado lo que encontré en el patio en mis cosas ahí los lo utilicé para ir armando el sistema y creo que es un sistema muy educativo en eso que decía Roxana de prueba y error ¿verdad? uno va haciendo cosas y lo va cambiando y lo va adaptando a las necesidades de uno también y a los recursos que tiene uno que no necesariamente tiene que ser un invernadero ¿verdad? puede ser algo muy sencillo y si y si quieren empezar con poquito que creo que esa es la recomendación que podríamos hacer empiecen con poquito y después van creciendo van ampliando el sistema digamos ya cuando se sientan con confianza de ¿verdad? de que la cosa funciona de que la cosa les da réditos etcétera lo otro de beneficios además de lo que decía Roxana de trabajo familiar yo insisto la producción de vegetales es muy muy fuerte muy importante y la producción de peces me empezó a funcionar muy bien tuve visitas inesperadas que me lucharon a perder pero creo que también de peces es muy productivo así que si es en un espacio muy pequeño ¿verdad? se produce mucho se produce realmente mucho y además como en el caso mío que yo le deje las plantas o algas que también le tengo ahí en el agua las quito cada cierto tiempo que ya habrá o que crecen mucho las quito una parte y eso va al compost y eso yo sé que es un es directamente producción de materia orgánica que va a mejorar el suelo entonces por todo lado se gana realmente por todo lado y finalmente tiene un ecosistema acuático que complementa su ecosistema terrestre digamos tipo huerta o tipo patio o lo que sea entonces sí creo que tiene muchos beneficios creo que la otra pregunta es para vos Roxana ¿cuál? ¿conocen algún dato sobre el baú? ah no perdón me brinqué una si los costos de inversión versus alimentos que resultan cosechables si se hiciera de nuevo ¿cuánto podría invertirse para una familia de dos personas? bueno es que los costos nuestros fueron muy altos ¿verdad? y en realidad lo que nosotros gastamos es ahorita por ejemplo que ya está instalado electricidad que creo que en algún momento tuve que determinarlo para un proyecto que estábamos presentando eran como 10 mil colones por 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 en electricidad también en la compra de alimento y luego yo hago lo mismo que en algunos casos si tengo semilla pero si no he tenido semilla con plasmático y tengo que lavar las raíces y todo el proceso que explicó Guido y una plantita me puede costar 60 colones de lechuga por ejemplo entonces ahí habría que ver porque ya yo lo que tengo son cuatro maceteros no tengo no tengo el dato pero tendría que sacar digamos cuántos pepinos cosecho en un mes o por semana por ejemplo para darle también el costo el beneficio que me da de no comprar todos esos vegetales fuera de la casa ¿verdad? que se los compre a la proveedora que nos trae a nosotros de lo que yo no produzco en casa pero si digamos en gastos principalmente de electricidad el alimento que se le da a la pilafia y este y lo demás es producción pero no tendría como el dato exacto yo creo tal vez perdón en esta línea que decían si uno lo va a ver directamente desde un punto de vista comercial digamos si solo va a ver como cuánto voy a gastar y cuánto voy a ganar mejor monto si un sistema en serio grande o sea bien como automatizado sistemas pequeños como pasa en otros casos yo creo que no va que tal vez es tomar en cuenta más factores digamos yo estoy muy contento con la huerta que tengo atrás y sé que no es competencia para una finca de producción pero como decía Guido y Roxana está el valor de los servicios ecosistémicos y otros servicios que me da a mí como que puedo dar un tour demostrativo entonces los ingresos incluso económicos que puedo tener no solo por la plata que me ahorro no comprando esas cosas sino por todas las otras relaciones y beneficios que tengo a partir de mi sistema quisiera opinar ahí en ese sentido disculpe ahí que te el comentario yo estoy produciendo una la lechuga que me que me está sobrando digamos de lo que consumo al mes y esa lechuga hice un trato con el verdurero el verdurero le propuse la idea de cambiarla por por otras hortalizas o por otras verduras o frutas y y y le pareció entonces me las compro a mí y él me da a cambio otros productos eso es un canje y y y vea probó un día y en un día las las 20 lechugas que le llevé se le gastaron en en ese mismo día eso es es un verdurero de que es una casa que tiene una ventana que puso un puestito de verdura y como vieron las lechugas porque yo le dije póngalas en agua porque yo las tengo en canasta en sustrato en una canastita con piedrilla de quinta y le digo póngalas ahí en agua las puso ahí enfrente y todo el mundo llegó a llevárselas entonces Jair yo no tengo algo que me puede intercambiar el vecino o una cosa así y podemos podemos sustentarnos en ese sentido ¿verdad? también uso las excretas o las heces en estado sólido de los pescados y tengo una chayotera en la tapia yo tengo un lote baldido que me colinda y puedo aprovechar esa tapia en hacer una enredadera y sacar chayotes y le he vendido chayotes también al verdurero y podemos hacer ese tipo de convenios ¿verdad? y el producto que yo saco para mi esposa y para mí es totalmente fresco es bonito relajante después de un día de trabajo de la jornada de trabajo y recargarse enérgicamente con todas las plantas del alrededor yo vengo a revisar mis plantas y es salir un poco de de ese estrés de la ciudad y todo eso por eso es que me encanta me encanta ok otra pregunta Roxana dice que si la aplicación de foliares que hablaste u otros nutrientes no afectan el sistema y además agrega ¿cómo es la vida de los peces? ¿cómo hace para darle calidad de vida a esos peces? ¿cómo le hace qué? la vida la vida de los peces ¿cómo haces para darle calidad de vida a esos pobres peces? bueno digamos que si no se enferman no si es curioso porque digamos bueno mi esposo tiene experiencia trabajando digamos en acuacultura y digamos en peces ornamentales son muy dados que se llenen hasta de hongos se le hagan pequeños tumores yo por eso les dije que nosotros usamos una densidad baja nosotros no queríamos como un cultivo intensivo donde los animalitos van a tener que competir ahí por alimento y por espacio por oxígeno y por todo eso entonces ahí están bien en ese sentido también pueden vivir en aguas turbias entonces creo que más bien están chineados porque no no están expuestos a depredadores por lo menos también este entonces están confortables se les da el alimento el agua este es un agua limpia porque es agua de lluvia o en algún momento si no hemos tenido agua de lluvia tenemos que poner agua a dejar que se le vaya el cloro de un día para otro así es que en ese sentido creo que está muy bien ahorita está más diverso porque tenemos las que les dije que son aluminas o lominas que se sacan del río este de esas este tenemos ahí y creo que mi esposa ha puesto unos ornamentales que tenía en en el acuario entonces él conociendo también las interrelaciones que se dan entre esas especies es que están ahí juntos porque ya sabemos que algunos son carnívoros y otros peces son carnívoros y pueden atacar a otros entonces por eso esa parte se la dejo a él en la parte del convivio ¿verdad? entonces sí le puedo asegurar que esos están tranquilos y bien este y la otra pregunta era ¿cuál fue la otra? lo de lo de los los foliares que le aplicas bueno este al principio cuando yo inicié nos habló bueno me puse a buscar porque era como como dice Pedro hay que ponerse a leer y a buscar en internet y hay mucha información igual yo siempre seguía este Murray Hallam que es un australiano que ha trabajado mucho en este tema bueno los australianos en general por las condiciones climáticas que tienen ¿verdad? este y encontré que usando un abono que era líquido y era también producto de peces entonces si olía tenía ese olor ¿verdad? a minas bastante fuerte y en algún momento lo apliqué después me dijeron en algún otro que podía poner cascaritas de huevo como yo tengo sustrato entonces puedo meterlo ahí la otra les comenté de que yo incluí lombrices entonces las lombrices ahí están produciendo lombricompost ustedes saben que producen los disidiados que liberan ácidos únicos y también están ahí dentro del sistema radical donde se instalan ellas porque encuentran un lugar como más más tranquilo que la piedra que puede ser un poco abrasiva ¿verdad? y la otra que ahora empecé dado que tengo el huerto ¿verdad? está en funcionamiento ahora que ya tenemos bastante lluvia en Atenas estoy usando el M5 el M5 es muy interesante porque él funciona como abono pero también puede servir como fungicida y como insecticida es un producto es un producto que lleva microorganismos de montaña lleva melaza vinagre alcohol chile dulce chile picante lleva cebolla jengibre y no sé si se me olvidó algo pero bien lleva así y el alcohol lo que le puse es de pachita ¿verdad? un alcohol ahí de eso pero no se lo aplico pero en forma muy de atomizo ¿verdad? que le toque solamente a las hojas no que se forme una gota grande y que esté llegando a sustrato entonces foliar pero más bien como tipo nube recordemos que otra vez en Atenas es muy caliente muy seco aunque yo quité el parte del de la malla antiáfido ahí hay plástico entonces ahí se pone caliente yo lo pongo en la mañana y empieza a como se llama a este a ver evapotranspiración ¿verdad? entonces la planta lo puede absorber muy bien y también he aplicado melaza la melaza uno la puede diluir en agua y es una una fuente de nutrientes recordemos que es que no solamente el ciclo de nitrógeno funciona con otras bacterias que pueden descomponer los nitritos a nitratos sino que también hay bacterias heterotróficas que viven en el sistema se instalan ahí y descomponen y mineralizan todos los demás nutrientes entonces no es que que el sistema está solo ¿verdad? sino que ya ahí se han instalado bacterias y el sistema está funcionando pero sí claro si es evidente por ejemplo el que más problemas me da no sé digamos a ustedes si les ha pasado es con el pepino que el pepino sí sufre ya por ejemplo ahora no sé me le hizo un hongo que es un oivio que es una telita blanca que se le hace a esas cucurbitáceas pero sí siempre tengo esa deficiencia ahí en los bordes de las hojas pero no significa que no me esté produciendo frutos siempre se ha dicho coman pepino el pepino es pura agua ¿verdad? es mucho líquido ¿verdad? es algo que nos produce nos aporta más vitaminas pero no es algo que esté rico en ciertas proteínas por ejemplo pero lo que ya se son las hojas sí ellas pueden administrar mucho mejor los nutrientes eso es como lo que he vivido y hablando de nutrición Roxana pregunta acá Wilson que si si sabemos si la a nivel nutritivo los alimentos producidos en este sistema tienen alguna diferencia con los alimentos producidos en el suelo directamente bueno yo me imagino nunca nunca lo he hecho ¿verdad? como pagar un estudio nutricional de las plantas pero quizás esos pepinos tengan alguna deficiencia ¿verdad? en cuanto a hojas no lo siento que haya tanta deficiencia porque bueno veamos esto aquí nosotros estamos alimentando a las plantas pero no hay competencia porque están siendo suministradas con el alimento que se está produciendo y generando digamos en un sistema radical en el suelo ahí hay bacterias hay hongos hay todo otro ecosistema diferente ¿verdad? pero también están insectos que llegan y me están extrayendo cosas digamos savia de las hojas me están picando los frutos en este otro sistema yo no encuentro eso y si lo he encontrado fue en la mostaza que les conté que si tuve que quitarle los gusanitos manualmente pero me imagino que si deben existir ejemplos lo que si sé es que digamos lo que nosotros estamos presentando aquí son proyectos caseros ¿verdad? pero ya en la vida comercial si hay megaproyectos enormes donde tienen que regirse por estándares de calidad a la hora de la venta de los vegetales entonces por ejemplo hay de lechuga de albahaca etcétera entonces me imagino que pues si tendrán una regulación más grande en cuanto a cuántos nutrientes tiene la planta para que sea catalogada como orgánica por ejemplo si es que la vamos a llevar a una certificación orgánica ¿verdad? yo 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 hace como 12 años que conocí hidroponía hidroponía con químicos ¿verdad? yo hice esa misma pregunta y por más que busqué y rebusqué no encontré ninguna literatura que hablara de diferencias nutricionales digamos importantes o significativas ¿verdad? así que no no tendría como poder decir digamos respaldar alguna diferencia y en este caso que además no es con químicos ¿verdad? sino que es un proceso natural ¿verdad? como un ecosistema etcétera y tampoco no verían no pensaría que debe existir ninguna diferencia nutricional con plantas del suelo lo que cambia es el medio es el ecosistema pero pero las funciones en ese ecosistema la cumplen otros microorganismos y son las mismas funciones ¿verdad? y lo otro que me pregunta compañero es que ¿qué pasa cuando entra el agua en la C que yo hice en el en el filtro que yo hice en forma de C con PVC que si el agua entra y sale esa parte no la expliqué al final de la C yo le puse un tapón ¿verdad? pero abajo del tapón le hice varios huequitos para que efectivamente el agua escurriera pero que no pasara directo no fuera rápido sino que fuera despacio a la salida del agua para que le diera tiempo digamos a que se procesara vamos a ver si hay otra pregunta aquí yo quería agregar un Guido dale dale Roxana mientras que yo leo tal vez una de las partes sí es que nosotros sí podemos medir deficiencias hasta de manera cualitativa cuando vemos unas hojas con unas venas de diferentes colores etcétera pero por ejemplo cuando hablamos del ciclo de plantas que vamos a comer la parte que son las hojas ahí estamos hablando mucho de niveles de proteína entonces de nitrógeno entonces si nosotros tenemos por ejemplo un apro muy clarito tenemos que revisar hacer un verdad un análisis del agua a ver si será que los nitratos se nos han ido muy abajo si se nos han ido muy abajo entonces significa que ya no son suficientes los productos que nos están liberando los peces para mantener este color verde oscuro entonces que nos dicen pues tenemos que incluir más peces para producir más hidratos ese es un equilibrio que hay que ir aprendiendo en el camino preguntan que donde se consigue el M5 bueno yo lo preparé están invitados en el blog yo tengo les puse toda la receta de cómo hacer el M5 los microorganismos de montaña se llama Acuaponía Jardines Agroecológicos y Permacultura en el huerto de Grigadones de Atenas Costa Rica eso es bueno o sea no lo es no pero con que ponga Acuaponía con que ponga Acuaponía coma Jardines Agroecológicos yo creo que ya sale si lo van a encontrar y si ponen en chat con el enlace que es en realidad solo acuaponiahard.blogspot ok gracias Santiago bueno ahí está toda la receta este todo el proceso de cómo lo preparé sí y bueno tengo una mandala como huerto entonces ahí también tengo mucho que sembrar y sí este producto yo lo recomiendo porque como tiene microorganismos de montaña bueno microorganismos que van es como el alimento para todos esos microorganismos que están en el suelo también entonces es fabuloso yo lo recomiendo mucho ok muy bien yo creo yo creo que ya hemos evacuado las dudas hemos tenido un rato interesante agradable de intercambio agradecerles realmente muchísimo a todos y a todas por estar acompañándonos los invitamos la otra semana si alguien me acuerda cuál es el tema de la otra semana abejas con bactori justamente estábamos hablando de la ficha en este momento no no es la otra semana es el 20 mira estoy perdido en las fechas cierto es el 20 pero era lejos ya se nos fue lejos si es el de lejos ajá lejos con el tema de clima ¿verdad? meteorología ¿cómo? meteorología y el comportamiento del clima el próximo jueves 7 0 7 por el mismo canal a la misma hora exactamente muchas gracias gracias muchas gracias gracias buenas noches gracias 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 chao chao chao